Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Francesa, Barbados y Gua Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia Polonia, Rumanía, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán Isidia, Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Kuwait y Bahrein Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, La Guinea, Argelia y La Ghana Burundi, Lesoto y Malagüito, el Sahara Español ya no está Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire Etiopía, Guinea, Biso, Madagascar, Rwanda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia Creta, Mauritania y Transilvania Monaco, Linsa, Timalda, Palestina, Fiji, Australia, Sudán Anuncias, Toros, N!? Hepatis Giamppina Motto 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 Gracias.